La Abogacía del Estado da alas a la formación de un nuevo gobierno en España. El máximo órgano encargado del asesoramiento jurídico del Estado ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que permita salir de la cárcel al político independentista catalán Oriol Junqueras para que, custodiado, recoja su acta de eurodiputado en el Parlamento Europeo. Condenado a 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por su participación en el proceso, Junqueras es el líder de la formación independentista catalana de izquierdas, ERC, cuyos votos necesita el socialista Pedro Sánchez para ser investido presidente del Ejecutivo. Sin embargo, la formación había condicionado su apoyo a un pronunciamiento favorable de la Abogacía del Estado sobre un recurso de súplica presentado por Junqueras para recoger su acta de diputado y así gozar de inmunidad parlamentaria. La Abogacía del Estado respalda así la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el pasado 19 de diciembre dictaminó que un eurodiputado goza de inmunidad desde el mismo momento en el que se proclaman los resultados. Esta decisión permitió al expresidente catalán Carles Puigdemont y al consejero Toni Comín, cuya extradición reclama a España, recoger su acta de eurodiputado. Sin embargo, como sobre Junqueras pesa una condena en firme, la Abogacía del Estado pide que se solicite al Parlamento Europeo lo antes posible que se suspenda la inmunidad del político catalán.